Una buena tecnología, esperen para yo poderlos ver a todos aquí, más cerquitica. Ya tenemos también, sí, ¿verdad? Ya tenemos Facebook, YouTube, TikTok, hola, ¿quién se conecta? Y por Instagram, hola, hola, ¿cómo están? Qué rico verlos. Ya casi a la mitad de febrero, ¿y qué importa? Hoy es el mejor día para arrancar, hoy es el mejor día para cambiar, ¿verdad? El mejor momento para reprogramar nuestra mente y trazarnos nuestras metas fue ayer. Y el segundo mejor es hoy, sí o sí. Gracias, gracias desde República Dominicana, hola, aquí en TikTok. Saludos desde Colombia, los quiero muchísimo, mi tierra. Hola, saludos, saludos, gracias, gracias. Más colombianos en TikTok y vamos a ver qué tenemos en Facebook y en YouTube. Tenemos gente de Chicago, tenemos gente de Medallo, mi tierra. Tenemos gente saludando. Elena en las primeras sillas, me encanta, mi Elena, bienvenida. Colombia, hola, Nicaragua, mi segunda tierra también. Más colombianos de Bucaramanga, gente de Madrid. Bogotá, Ecuador, México, aquí en TikTok. Díganme que esto no es maravilloso, chicos. O sea, estamos en vivo en cuatro plataformas. Tenemos la gente de TikTok, tenemos Facebook e Instagram por StreamYard y tenemos Instagram. Y todo desde aquí, desde mi casa. ¿Sí o no? Entonces, qué bonito que es la tecnología. Hay que ponerse, ¿verdad? Al pelo con estas cosas. Bueno, Panamá, un beso, Venezuela, un beso para mi gente linda, Venezuela, Bolivia también, El Salvador, Valle del Cauca en Colombia, Cartagena, Medellín, Costa Rica, pura vida magia definitivamente. Baja California, México, ayer regresé de México, enamorada de México también siempre, Texas, Panamá. Ok, vamos a hablar de cómo manifestar nuestras metas. Porque muchas veces nos trazamos metas, ya sea por escritas, con un buen plan de metas, o por lo menos en la mente. Es decir, esto es lo que voy a lograr. Y cuántos de ustedes, no me tienen que contestar, pero sé que a muchos les pasa, se han trazado metas, pero no las cumplen. Y les voy a explicar esto por qué pasa. ¿Por qué nosotros tenemos un piloto automático y el 95% del tiempo nuestra vida está siendo manejada por ese piloto automático? Ahora, el piloto automático no es malo, porque si no tuviéramos ese piloto automático, usted se levantaría por la mañana y le tuviera que decir a su marido o a su esposa, oíste, mi amor, ¿cómo es que soy? Yo soy mal lineada, yo soy cuentachistes, a mí me gusta la matemática. No, o sea, eso sería una locura que todas las mañanas tuvieras que hacer eso. Entonces, el piloto automático tiene un concepto de quién eres tú y tú te levantas todos los días con ese piloto automático, ¿ok? Ahora, por otro lado, puede ser desafiante, porque si yo tengo un avión y el piloto automático está instalado, ¿verdad? Para Nueva Orleans y yo quiero ir a Nueva York. A veces yo voy a hacer un esfuerzo, agarro el timón y voy a Nueva York, pero apenas suelto el timón, el avión vuelve y arranca para Nueva Orleans. Eso es como cuando uno empieza una dieta y uno endereza el avión, pero vuelve o empieza uno y dice, voy a empezar a llamar clientes todos los días y uno agarra, pero cuando tú sueltas, vuelves al piloto automático y vuelves a lo mismo. ¿Quién es el piloto automático? A ver aquí, ¿quién sabe quién es el piloto automático? Yo sé que aquí hay muchos alumnos míos también de Barquisimeto, de Sonora, México. Qué belleza, los amo demasiado. Italia, muy bien. Cuéntenme quién es el piloto automático. A ver, ¿a quién se le ocurre? No hay respuesta mala. Yo, sí, es una parte de mí. Es una parte de mí. La mente, eso, Nati, más tibia, es una parte de la mente. Ahí está, Miranda, es el subconsciente. Es una parte de la mente. No es la mente consciente. Conscientemente todo el mundo quiere ser rico, flaco, sexy, feliz. Llámele lo que sea según la persona la meta que tiene. Pero ¿por qué no todo el mundo lo logra? Por el subconsciente, por el piloto automático. En nuestros primeros siete años nos programaron a la mayoría para el fracaso. Zig Ziglar, que ya falleció, que era uno de los grandes pensadores de estos tiempos, decía, nacimos con la ingeniería para el ex. Oíganme, la ingeniería, el subconsciente creativo, exactamente. La ingeniería que tenemos acá es impresionante, pero nos metieron el software para el fracaso. Sí, pero eso no es de qué preocuparse. Por eso estamos aquí y por eso vamos a hablar de cómo funciona la mente subconsciente, que es maravillosa, maravillosa. Y para que nuestra vida cambie, tenemos que cambiar adentro. No son las circunstancias, porque en tu misma ciudad hay gente que gana más que tú, hay gente más feliz que tú, hay gente que ha logrado lo que tú quieres. No es el mundo exterior, es el mundo interior, ¿ok? Tengo muy chiquitas las letras en TikTok, pero me encanta porque tengo poco tiempo, 321 personas conectadas en TikTok, mil y pico tenemos aquí en Instagram. Y entre Facebook y YouTube, no puedo ver el número aquí en StreamYard, pero somos muchos y eso me alegra mucho que estemos aprendiendo tanto. Karina, yo también te adoro, gracias a mi Karin, qué bella. Ok, entonces miren, te voy a dar un ejemplo. Cuando el ser humano no tiene metas claras, le pasa una de tres cosas. Se autodestruye, que yo siempre doy el ejemplo, aquellos adolescentes que no tienen, bueno, ya no es solamente adolescentes, hay adultos también, que no tienen metas, ¿qué hacen el fin de semana? Su mayor meta es qué hacer el fin de semana y qué hacen el fin de semana se autodestruyen. Consumiendo drogas, consumiendo alcohol, consumiendo exceso de comida chatarra, ¿verdad? Está pasando tiempo con gente que no le suma, se autodestruye, se deprime, ¿sí? Se autodestruye, se deprime, se me fue una. ¿Quién se acuerda, a ver, de mis alumnos? Qué risa, se me puso la mente en blanco. Las personas que no tienen metas se mueren, se muere, se deprime o se autodestruye. De hecho, en la guerra de Corea, que fue la guerra donde Estados Unidos perdió más soldados, porque a los soldados los encerraban y les decían, su esposa le mandó una carta de divorcio, la empresa de su familia quebró, y era todo mentiras. Les quitaban todas las metas y toda la ilusión y estos soldados se morían sin causa aparente, que después entendieron que es algo que se llama clóster morasis y tiene que ver con la falta de metas. El ser humano sin metas se muere. Entonces, les cuento de mi papá. Muchos de ustedes, y aprovecho para darles gracias, en agosto del año pasado mi papi se fue al cielo y muchos de ustedes me escribieron cosas tan lindas. No saben cómo los sentí de cerquita a mí porque es muy duro. Perder a un papá o a una mamá es muy duro. Y mi papá dejó de trabajar, yo creo que hace como siete años. Y él empezó, mi papá pintaba, mi papá tocaba guitarra. Papi, pintá, no quiero. Papi, toca guitarra, no quiero. Y nada le ilusionaba y él se fue apagando. Incluso le empezó la demencia, su mente se empezó a apagar. Porque el ser humano sin metas se muere, se autodestruye o se deprime. Las metas son tan importantes, tan importantes, les voy a decir esto. Si se llevan algo, llévense esto. Si yo les doy un rompecabezas de mil piezas o de cinco mil piezas y no les doy la foto del rompecabezas que van a armar, tú no sabes si es un elefante, si es un paisaje, si es una montaña, si es una persona. ¿Cuáles son las probabilidades de que tú logres armar ese rompecabezas? Es casi imposible. Puedes armar el borde, pero de ahí te vas a volver loco. Eso le pasa a la mente. Cuando tú no le das una meta, ella dice, pero ¿cuál es la imagen? ¿A qué es lo que le queremos pegar? Y como la mente necesita una imagen, oigan a lo que le pega. Le pega a la imagen anterior. Tú no le das una nueva, entonces ella te va a mantener más o menos con los mismos problemas económicos, más o menos en el mismo tipo de barrio, más o menos con los mismos ingresos, más o menos con las mismas relaciones, ¿ok? Y hasta que tú no le des una imagen más fuerte que la que ya tienes, cada año se va a parecer al anterior. Póngame aquí, hola Costa Rica, gracias, qué lindo que me están dando el pésame por mi papá. Muchas gracias, sí, es muy duro y eso hay que llorarlo y eso hay que sentirlo. Yo hay días que todavía lloro y yo no me deshidraté llorando por mi papá porque Dios es grande, pero bueno, aquí estamos y yo sé que él está en un lugar lindo, pero tenemos que darle una nueva imagen a nuestra mente. La foto del rompecabezas, si no, la mente no sabe qué va a armar, qué es lo que tú quieres, entonces como ella no sabe qué quieres y es un mecanismo teleológico, o sea, que le tiene que pegar a un objetivo como un misil, entonces ella dice, entonces volvamos a la imagen que ya tenemos. ¿Cuántos de ustedes, pónganme yo, sienten que cada año se parece al anterior? Más o menos tienen los mismos problemas de deudas, más o menos tienen los mismos problemas de peso, más o menos tienen los mismos problemas de relaciones, más o menos tienen los mismos problemas de dinero, déjenme ver. Gracias, qué lindo todo lo que me dicen de mi papá, los quiero muchísimo. De Uruguay, de Ecuador, yo, yo, miren, en TikTok un montón de gente me está diciendo yo, yo, yo. Exacto, exacto, porque mientras no le demos una imagen nueva a la mente, vamos a seguir repitiendo la misma vaina, ok, pero para eso estamos aquí, ok, para eso estamos aquí, entonces, pero entendamos esto, la mente consciente se traza las metas, pero es la mente subconsciente las que la logra. Entonces, mientras yo no aprenda a reprogramar mi mente subconsciente, es muy difícil que dé saltos cuánticos en mi vida, o sea, puede que mejore un poquito, pero que tenga ese acelere. La primera vez que yo aprendí a reprogramar mi mente, mi primer mentor, que se llamaba Lutais, que ya falleció antes de Brian Tracy, y aprendí a reprogramar mi mente, y me acuerdo que yo dije, voy a ganar en un mes lo que gano en un año, y yo misma decía, me enloquecí, pero bueno, dije, voy a probar esto, y empecé a aplicar todo lo de la reprogramación mental, eso es un salto cuántico para cualquiera, o sea, un salto altísimo, pasar de ganar X cantidad al año a ganártela en un mes, ese año no lo logré, pero como al tercer mes del siguiente año lo logré, ¿sí? Y eso fue cuando empecé a reprogramar mi mente, a cambiar ese termostato, ¿verdad? La mente tiene un termostato, hay gente que lo tiene en 10, hay gente que lo tiene en 20, hay gente que lo tiene en 30, y la mente corrige para mantenerte ahí. Por eso todos vemos el boxeador que se ganó millones de dólares y a los tres años está pobre. Más del 66%, dos terceras partes de las personas que se ganan la lotería vuelven a caer en pobreza, porque no hay gente pobre, sino mentes pobres, ¿ok? Entonces lo importante es reprogramar la mente. Es como un GPS, un Waze, un Google Map, ¿verdad? Es un GPS que tú ya le diste una dirección, te la metieron desde chiquito cuál era esa dirección, y el GPS te sigue llevando a la misma pinche dirección. Hasta que tú no cambies ese GPS, vas a seguir obteniendo más o menos lo mismo, ¿verdad? Porque acuérdate, el trabajo de ese GPS, del subconsciente creativo, es mantenerte ahí, es mantenerte cuerda. Yo no puedo decir todo el día, yo odio bailar, yo detesto bailar, a mí no me gusta bailar, la gente que baila es mala, la gente que baila no me gusta, y que tú me veas todos los días bailando, eso sería incoherente, ¿verdad? Entonces, el subconsciente creativo te tiene que mantener cuerda o cuerdo. ¿Y de qué se pega el subconsciente creativo de lo que te programaron generalmente los primeros siete años de vida? Gracias por lo de mi libro, qué lindo todo lo que me dicen. Sí, ya vamos a hablar de cómo nos reprogramamos, pero primero es importante que yo les explique esto para que entendamos por qué, por qué me voy a reprogramar, ¿verdad? No es bubu, no es, a ver, no es esoterismo, no es que el universo me va a traer, si yo pienso en un millón de dólares, el universo me va a tirar un saco de billetes, no. Esto funciona por ciencia, ¿verdad? Por la manera en que funciona tu mente, que es la máquina, oíganme lo que les voy a decir, aún con Elon Musk tratándonos de llevar a Marte, aún con IBM que tiene inteligencia artificial maravillosa, esta sigue siendo la máquina más avanzada del planeta, ¿ok? Tú tienes entre tus dos orejas la misma máquina que le dieron a Einstein, la misma máquina que le dieron a Steve Jobs, la misma, solo que la tenemos reprogramada distinto, ¿ok? Entonces es muy importante que tú creas en ti, tú digas yo soy capaz, hoy les voy a hablar de una afirmación, hoy la postí, ¿verdad? Soy hábil, completa y capaz, soy hábil, completo y capaz, va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione, soy abundante, soy saludable, soy imparable, soy abundante, soy saludable, soy imparable, ¿ok? Eso es bien importante, porque con el lenguaje vamos reprogramando la mente, ¿sí? Hasta los dichos, chicos, es que el oro viejo, aquí en Miami que mucha gente no llegó con el inglés o no aprendió el inglés chiquito, ay Margarita, es que el oro viejo no aprendí a hablar, no digas eso, estás programando, eso no es cierto, tú naciste con toda la capacidad para aprender inglés, no te metas eso en la cabeza, porque la mente obedece, la mente obedece, chicos, ¿ok? Entonces, hay tres pasos para reprogramar la mente subconsciente, ¿ok? El que tiene mucha plata, en mi familia decían que el que tenía mucha plata era ladrón, ¿sí? Ay, no, es que el dinero se hace agua, el dinero no rinde, ay, no, es que el éxito no es para gente como nosotros, ¿sí? O tal vez un profesor te dijo, usted llegó tarde a la repartición de la disciplina, usted no va a lograr nada con su vida, hay que tener cuidado a quien escuchamos, porque son personas, cuando tú eres un niño y un adulto te dice que tú no sirves, tú no cuestionas al adulto y dices, por Dios, esta persona no debería ser un maestro, no, tú como niño dudas de ti, y eso te queda grabado en tu subconsciente, entonces tú tienes que empezar a decir, soy hábil, completo y capaz, soy hábil, completa y capaz, va a funcionar, porque yo voy a hacer que funcione, ahí está otro, mejor ser pobre, pero honrado, y por qué no ser rico y honrado, perfectamente puede serlo, la variable no es el dinero, hay gente rica, buena, y hay gente rica, mala, hay gente clase media buena, y hay gente clase media mala, hay gente pobre buena, hay gente pobre mala, la variante no es el dinero, la variante es la persona, pero nos decían que era el dinero, o mejor tener amigos que dinero, ese era otro, nos metieron un montón de creencias limitantes, no necesariamente con mala intención, probablemente nuestros padres escucharon lo mismo, y los padres de ellos escucharon lo mismo, pero cuando tú hablas con gente de mucho éxito, te das cuenta que simplemente tienen una programación distinta, ¿sí? Tienen una programación distinta, entonces primero es investigar, yo te quiero hacer un reto, cuando terminemos este live, siéntate a pensar, ¿qué te decían de ti chiquito? ¿Qué decían en tu casa sobre el dinero? ¿Qué decían en tu casa sobre el éxito? ¿Qué decían cuando otra persona tenía éxito? Para que empieces a investigar, ¿cuál fue esa programación que te metieron entre oreja y oreja? Y que tú sin darte cuenta, hoy en día es tu piloto automático. Miren, yo tenía tanta mentalidad de escasez, ayer me di cuenta de algo muy lindo, porque mi esposo y yo hemos hecho un trabajo de reprogramación mental, ¿verdad? Muy profundo, y ayer salíamos de Cancún de un hotel muy lindo, muy lindo, toda la Riviera Maya y Quintana Roo, un resort espectacular. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba como de, yo digo chiquita, de 12 o 13 años, mi papá nos llevó a Cartagena, en avión, porque nosotros siempre viajábamos en carros, entonces eso era súper elegante, ir en avión a Cartagena, y en Cartagena habían abierto un Hilton. Aquí los colombianos se acordarán cuando el Cartagena Hilton era el hotel, les estoy hablando en los años 80, ¿verdad? Y yo me acuerdo que eso era algo como disfruten estas vacaciones, porque quién sabe si algún día las podemos repetir. Entonces, por muchos años, cuando yo iba a unas vacaciones bonitas, desde que llegaba, yo pensaba, ya se van a acabar las vacaciones, eso es mentalidad de escasez. Y ayer saliendo de Quintana Roo, de Cancún, me pareció muy lindo, que yo me fui tranquila, dije, qué lindo este lugar, me voy, pero no me daba esa angustia que más chiquita me daba, porque yo sé que yo puedo volver cuando yo quiera, yo sé que yo puedo generar los ingresos, porque yo soy hábil, completa y capaz, ¿verdad? Entonces, es muy importante empezar todo este proceso de reprogramación mental. El primer paso, acuérdense, la primera I, es investigar, investigamos, y a veces no recordamos si se necesita una sesión de autohipnosis o de hipnoterapia para recordar que me dijeron chiquito, ¿verdad? Tal vez un maestro, tal vez un hermano, tal vez un primo, tal vez un tío, a lo mejor no con malas intenciones, pero ese niño, ese niño interior tuyo se lo grabó y le quedó ahí que el dinero era malo o que él no servía, etcétera, etcétera. Lo segundo es interrumpir. Yo necesito interrumpir, rayar ese disco que me metieron, ¿sí o no? Interrumpirlo. Y luego necesito instalar un software nuevo en esta computadora maravillosa que me dieron. Sí, entonces son tres I, recordemos, yo investigo, como les dije, háganse estas preguntas, ¿qué decían en mi casa sobre el éxito? ¿Qué decían cuando alguien tenía mucho dinero? Yo hago la broma del chiste del HP. Mi amor, ¿usted qué quiere ser cuando sea chiquito? Grande, perdón. Yo, papá, un HP. ¿Cómo así que un HP? Mi amor, sí, papá, porque usted siempre dice, ahí va el HP en ese Mercedes, ahí va el HP en ese Ferrari, ahí va el HP de vacaciones. Entonces, a ese niño le están programando que el que tiene dinero es un HP. Y cuando ese niño crece, él subconscientemente no quiere ser un HP. Entonces, su piloto automático lo aleja de todo lo que tiene que ver con el éxito monetario. ¿Ok? Te quiero, André, te quiero, aquí estamos para servirte, ¿verdad? Entonces, si tú confías y tienes que aprender a confiar en que tú puedes, cuando tú confías no te preocupas, si tú estás preocupado no confías, no has entendido la capacidad, el genio que Dios puso entre tus dos orejas, ¿sí? Entonces, vamos a eliminar el miedo también. El miedo es una, perdón, la confianza es una de las maneras más rápidas de reprogramar la mente. ¿Ok? Acuérdense, como les dije, cuando yo, a mí me retó, ¿verdad? Este mentor y después Brian Tracy, a pensar más en grande, cada año más en grande. Pero cuando yo pensé, voy a ganar en un mes lo que gano en un año, yo no lo creía, y por eso no lo logré el primer año. Hasta que verdaderamente confié, dije, soy hábil, completa y capaz, me siento feliz y agradecida que produzco en un mes lo que produzco en un año, y lo vi, lo sentí, lo creí, ¡boom! Obviamente trabajando. Corran por sus vidas cuando alguien le diga, usted no va a trabajar, usted solo visualiza y el universo le tira el dinero. No, no, no. ¿Verdad? Es como dicen, adiós rogando y con el mazo dando. Pero es importantísimo, porque si tú no reprogramas la mente, la mente te va a sabotear todas las veces. Investigar, interrumpir, instalar, Martica. Investigar, interrumpir, instalar. ¿Ok? Entonces, no es ver para creer, es creer para ver. Yo necesito creer primero, para darle esa nueva imagen del rompecabezas a mi mente. Yo ya me veo en ese carro, yo ya me veo en ese trabajo, yo ya me veo con tanto dinero en mi cuenta bancaria, yo ya me veo montando esa fundación con la que sueño, yo ya soy esa persona. ¿Sí? Tú empiezas a actuar como que eres la persona, y la mente dice, un momentico, aquí hay algo que no concuerda, ahí empieza a ayudarte a pegarle a esa imagen. Ahorita les explico cómo les ayuda la mente, porque esto se van a quedar, es que es cierto. ¿Ok? ¿Saben a mí qué me impacta, chicos? De verdad. Que uno va al colegio, yo no sé, 14 años, va a la universidad 4 o 5, hay gente con maestría y doctorado hasta 10 años, y ni una sola clase sobre cómo funciona la mente. Y es el piloto de tu vida. Es el centro de mando, es la torre de control. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, si lo crees, lo creas. Cree en ti. Recuerden la afirmación que les dije. Soy hábil, completa y capaz. Soy hábil, completo y capaz. Va a funcionar porque yo, yo que tengo una mente maravillosa, lo voy a hacer funcionar. Soy abundante, soy saludable, soy imparable. Y si quieren oír esa afirmación, hoy la postié en todas mis redes, ahí lo tienen, ¿verdad? Para que la puedan. No porque no vemos las cosas, no quiere decir que no existen. Los seres humanos oímos hasta ciertos decibeles, ¿verdad? Ustedes han visto los pitos de los perros, los soplan y tú no oyes nada, pero el perro sí lo oye y viene. Cuando yo hablo por un celular, ¿verdad? Hay, ¿cómo se llamarán eso? Ondas o señal celular que yo no veo, pero no porque no la veo significa, no porque yo no veo tus órganos, significa que no los tienes. Necesito una máquina de rayos X para verlos o un ultrasonido, ¿verdad? Entonces, no porque no vemos significa que no existe, ¿ok? Todo es vibración. Y cuando nosotros vibramos en positivismo, ¿verdad? Estamos vibrando en otra frecuencia y atraemos cosas diferentes a nuestra vida. Vibraciones positivas. Pero ya les voy a explicar esa parte conciencia, ¿ok? La mente, eso sí, llévense algo muy claro de aquí. La mente es poderosísima y yo cada vez lo compruebo más. ¡Wow! Cada vez logro más, se me abren más puertas, no porque Margarita es más inteligente, no, porque me he dedicado a estudiar la mente, la torre, el centro de mando y tú vas a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ok? Acuérdate, el subconsciente es un genio y es tu piloto automático y mucha gente te lo manoseó y te lo programó mal, pequeño, y tú ni siquiera te acuerdas y cuando investiguemos, interrumpamos e instalemos un nuevo autoconcepto, tu vida cambia, tu vida cambia totalmente, ¿ok? Por eso la hipnoterapia es tan importante, la hipnoterapia no es que yo te voy a poner a ladrar como un perro. Miren, si eso fuera verdad, todos los hipnoterapeutas del mundo serían millonarios. Nadie puede controlar tu mente más que tú. La hipnoterapia no es más que bajar de ondas beta alfa a ondas teta, voluntariamente, que son ya esas ondas cuando estás entrando en el sueño y se abre un puentecito hacia tu mente subconsciente y recuerdas mucho más fácil. Puedes entrar, investigar y decir, ya me acordé, si un tío me decía tal cosa, ya me acordé y tú lo interrumpes y lo cambias, ¿ok? Porque todo, 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 todo lo que tú has visto, vivido, sentido, está guardado en tu subconsciente. ¿Se imagina el maquinón? Si usted tiene, ahorita a mí me llegó un teléfono de un tera, pueden creer que ya los teléfonos tienen un terabyte. Pensemos que la mente consciente tiene un mega y la mente subconsciente tiene un millón de teras. O sea, la cantidad de información que tienes almacenada, como a veces suena una canción que tú hoy haces en los ochenta y la empiezas a cantar ahí mismo, inmediatamente regresa al recuerdo. ¿Sí? Imagínate todo lo que tienes ahí almacenado, bueno y malo, lamentablemente, porque también te grabaron, te hicieron grabar un montón de cosas que no eran verdad, sobre el dinero, sobre el éxito, sobre tu capacidad. ¿Ok? Entonces, cuando tú instalas bien tu nueva imagen, tus nuevas metas en el subconsciente, pasan tres cosas. ¿Ok? Yo les he enseñado, gracias Belinda, me dice que soy cómica. Sí, a mí me encanta echar chistes también. ¿Ok? Porque cuando tú instalas bien las metas en tu subconsciente, pasan tres cosas. Primero, empiezas a ver maneras de lograr lo que antes no veías. La mente tiene la capacidad de ponerte puntos ciegos. Hay un montón de cosas que te pasan por el frente que tú no ves. Y la prueba que yo siempre doy más fácil es compra un carro de una marca y vas a empezar a ver ese carro por toda la ciudad. ¿Sí o sí? Usted se compró, qué sé yo, un Hyundai Picanto, un Toyota Corolla y usted empieza a ver ese carro por toda la ciudad. No es que ahora hay más carros de esa marca o que tú eres influencer y todo el mundo quiso comprar el carro tuyo. No, es que ahora la mente le hacía así a esos carros y cuando la mente dijo esto es importante para ella, te lo empezó a mostrar. La mente tiene que poner puntos ciegos para ayudarte a enfocar. ¿Sí? Y ella le pone puntos ciegos a lo que no coordina con lo que tienes programado en el subconsciente. Entonces, si a ti te dijeron que la oportunidad no era para gente como tú, las oportunidades te van a pasar por la nariz. Así como antes no veías el Hyundai Picanto, ahora no ves las oportunidades. En el momento que tú reprogramas la mente, la mente te empieza a mostrar y de repente tú dices, aquí, allá, aquí hay una oportunidad y empiezas a dar pasos agigantados para tu éxito. Entonces, eso es lo primero, empiezas a ver cosas y oportunidades que antes no veías cuando reprogramas bien tu subconsciente. Lo segundo, empiezas a tener ideas que antes no tenías. El subconsciente tiene demasiada información y si ahora tú le dices, no, este rompecabezas de escasez, de tristeza, de inseguridad, no es el que vamos a buscar ahora. Ahora vamos a armar este rompecabezas de éxito, de felicidad, de abundancia. Ella te empieza a dar ideas que te van a llevar ahí porque ya tú le diste la nueva imagen y de repente también se te vienen ideas maravillosas que te ayudan a lograr esa imagen. ¿Ok? Y tercero y muy importante, te da la energía física que antes no la tenías. Miren este ejemplo y dígame si alguien ha visto una historia así. Hay un niño que es un estudiante B. Ese niño está acostumbrado a que más o menos saca B. De repente en un examen saca una F y ese niño voy a bajar a una C, ¿verdad? Entonces ese niño empieza a estudiar, 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 estudiar y en el siguiente examen saca una A. Porque la mente corrige y vuelve a ser un estudiante B. Y yo me pregunto ¿por qué ese niño no saca A siempre? Porque esa no es la imagen. En su subconsciente le es un estudiante B y él corrige. Pero apenas está en B se vuelve a relajar. Ahora tú ves un estudiante A y ese niño corrige, corrige, corrige para mantenerse en la A. Pasa con el peso. Si tú sientes que tú no puedes pasar de tal peso, cuando subes dos o tres libras empiezas a hacer ejercicio, empiezas a comer saludable. Estás corrigiendo todo el tiempo para mantenerte en la imagen que hay en tu subconsciente. De cuánto ganas, de dónde vives, de cuánto éxito tienes. Y cuando tú cambias, gracias. Qué lindo todo lo que me dicen. Yo aquí los voy leyendo. Cuando tú cambias, entras, investigas, interrumpes e instalas una nueva realidad, tu vida cambia totalmente. Y de repente te das cuenta que en tu vida hay... Miren, les voy a contar un testimonio de Edilson. Él es uno de nuestros estudiantes de New Jersey. Edilson heredó dinero de su padre. Él heredó una cantidad importante de dinero y empezó varios negocios. Esto es una persona con la que yo trabajé uno a uno. Negocio que empezaba, negocio que fracasaba. Dice, yo estoy preocupado porque yo tengo la herencia, pero siento que la estoy desapareciendo. Entonces, a través de investigar qué había en su subconsciente, hacer un poco de hipnoterapia, encontramos, él se acordó en una de esas sesiones que su papá cuando se enojaba, él estaba muy chiquito, le decía, es que a usted todo le cayó del cielo. Es que usted no ha trabajado por el dinero, ¿verdad? Es que usted no sirve para nada. Obviamente, fue un par de veces cuando su papá estaba muy enojado y le decía eso. Pues, ¿qué crees? Eso quedó en su mente. Yo no sirvo para crear dinero, yo no sirvo para nada, a mí todo me cayó del cielo. ¿Sí? Entonces, el papá, ¿verdad? Lo que le decía es, si no fuera por mí, tú te morirías de hambre. Si yo no existiera, tú serías pobre. Entonces, ¿qué creen que era lo que su mente estaba reproduciendo? Aquello que le fue programado. Empezamos a trabajar, a interrumpir esas creencias. No es que el papá era malo, por eso él recordaba solo cosas lindas de su papá. Pero a través de la hipnoterapia, él entró a su subconsciente y recordó un par de veces en que su papá le dijo eso y como niño, tú no cuestionas y dices, es que mi papá está enojado, mi papá en realidad no, 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 ¿cómo se dice? He does a minute, no quiere en realidad decirme eso. No, el niño duda de él, no duda del papá o de la situación, ¿verdad? Entonces, interrumpimos e instalamos un nuevo programa. Hoy en día tiene inversiones, Edilson tiene inversiones que le dan ganancias de doble dígito, ¿verdad? En la bolsa y en real estate y tiene una franquicia de autodetail. Ya tiene siete locales que la sigue creciendo. El año pasado, en el 2021, le dejó más de dos millones de dólares de ganancias sus franquicias, ¿verdad? Más lo que tienen inversiones. Pero primero tuvo que reprogramar su mente. Repito, trabaja y trabaja muy duro, invierte en él, en su mente, en su educación. No crean que esto es simplemente ya porque lo decidí, ¿verdad? Es una persona que invierte en él y muy trabaja, pero ya su mente no lo está saboteando, que es lo importante. Si no reprogramas tu mente con una nueva imagen, tu subconsciente va a recrear lo que te dieron chiquito. ¿Ok? Lo que te dieron chiquito. Y esos miedos de ese niño que no sabía cuestionar lo que le decían, ¿verdad? Van a estar ahí y te vas a mantener en el mismo barrio, con los mismos problemas económicos, con las mismas deudas, con los mismos miedos y con las mismas inseguridades. Pero quiero que te lleves algo hoy en tu corazón. Todo eso es mentira. Tú eres una persona hábil, completa y capaz. Va a funcionar porque tú lo vas a hacer funcionar. Eres abundante, eres saludable, eres imparable. ¿Ok? Eso quiero de verdad que te lo lleves en el corazón. Porque el subconsciente no le queda de otra que pegarle a la imagen que ya tienes. Es eso o morir, literalmente, como le pasó a los soldados en Corea. Ella tiene que encontrar una imagen a que pegarle porque es un mecanismo teleológico. Y nuestro trabajo es darle una nueva imagen y creer en nosotros y saber que la abundancia también es para nosotros. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Han visto cuando una pareja de viejitos se muere uno y a los tres meses se muere el otro? Ay, eso es súper triste porque de repente ese viejito o esa viejita se encontró sin metas, se encontró sin ilusiones y la mente se apaga y te puede llevar a la muerte. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que tener metas. No importa si tienes 30, 40, 50, 80, 90, ten tus metas. A mí me da risa porque yo tengo 49, soy modelo 72. Cuéntenme ustedes de qué modelo son. Este cuerpo es modelo 72, pero en mi mente yo tengo 25. Esa es la edad que dice mi pasaporte o mi cédula, pero en mi mente yo tengo 25. Y me río con cariño porque hay gente que me dice, ay, Margarita, es que yo ya estoy vieja, yo acabo de cumplir 52. Y le digo, ¿qué? Yo tengo 49 y cumplo 50 este año y yo me siento enterita, apenas estoy empezando. ¿Sabe por qué? Porque estoy llena de metas. Mi esposo tiene 58 y está lleno de metas. Es más, físicamente tú lo ves a él. Hay gente que le pone 42, no parece de 58 porque la mente es poderosa. Miren, aquí en Estados Unidos hicieron un estudio y se llevaron un grupo, eran como 25 personas de la tercera edad y los llevaron a una casa para que ellos vivieran como cuando tenían 20 años. Les ponían ropa, digamos que era de los años 30, ropa de los años 30, música de los años 30, en los radios que usaban en los años 30, solo podían hablar como que tenían 20 años, en un mes. Y empezaron a monitorear a estas personas. Miren, se empezaron a curar rodillas, extremidades, empezaron a reversar enfermedades degenerativas. Si usted se cree viejo, va a ser viejo. Sí, modelo 88, modelo 62, qué bien, mi esposo es modelo 63. 71 y me siento como 23, exacto. Es aquí, es aquí la cosa. Todo sucede aquí adentro, es el mundo interior el que es importante. Por eso acuérdate, la persona con la que tú más hablas es contigo. Tú hablas contigo, yo me levanto y empiezo a hablar con Margarita y mucho cuidado que no tengas radiomiseria sintonizado desde las 6 de la mañana. Ay, ya estoy viejo, ay, ya no puedo, porque eso es lo que la mente te va a dar, la orden que tú le das, eso es lo que la mente reproduce. ¿Sí? El americano promedio muere 5 años después de haberse retirado. ¿Por qué? Porque la mayoría se retira y no se pone una nueva meta. Mientras que yo, yo tengo tanta energía, tanta energía que muchas veces se la gano a gente con menos edad biológica que yo, porque estoy llena de metas. Yo siento que estoy empezando, estoy empezando, en serio. Entonces, es muy importante que creas en ti, la persona que cree en sí mismo se vuelve imparable. Miren dos ejemplos, una persona que no tiene autoconfianza intenta algo y si no le va bien dice fracasé. Una persona que tiene autoconfianza intenta algo y no le va bien y dice aprendí, sí o no, ahora lo voy a hacer de esta manera, ahora lo voy a hacer de aquella. La persona con autoconfianza intenta más cosas y por ley de promedios pues más cosas le salen bien. La persona que no cree si intenta una y si no le salió bien no lo vuelve a intentar. Entonces, acuérdate, soy hábil, completo y capaz. Soy hábil, completa y capaz. Va a funcionar porque yo lo voy a hacer funcionar. ¿Sí? Soy abundante, soy saludable, soy imparable y dilo con emoción, créelo porque lo eres. La persona con baja autoconfianza dice no voy a poder. La persona con autoconfianza dice voy a aprender. Yo no sé cómo pero yo aprendo. Yo manejo una compañía digital y yo no crecí, yo no soy millennial, yo no crecí con un celular en la mano ni mi esposo tampoco pero todo es aprendible. La persona con autoconfianza dice esperemos. La persona con autoconfianza dice empecemos. Y lo más importante, la persona sin autoconfianza guarda las herramientas. Tienes cinco pesos y los tiene en el banco. Imagínate que yo te diga construyamos esta cabaña linda y tú me dices no. Y yo te digo pero ¿por qué no? Si ahí tienes todas las herramientas es que las estoy guardando por si algún día. No. Invierte el dinero donde se te retorna. Invierte en tu mente, en tu educación. Trabaja más duro en ti que en tu negocio y la abundancia va a ser tuya. Yo el año pasado con mi esposo invertimos arriba de 150 mil dólares en nuestro desarrollo personal. Pero que eso se multiplicó mira si yo te digo invierte 3 mil para ganar 100 mil ¿cuántos de ustedes lo harían? Por supuesto. Entonces si tú no estás invirtiendo en el desarrollo mental en el desarrollo personal tuyo te vas a quedar estancado. Y eso es bien importante. Ser inteligente no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. La gente exitosa es inteligente porque toma decisiones inteligentes. No tiene nada que ver con hay gente muy inteligente muy graduada de Harvard y de MIT que no hicieron nada con su vida. Hay gente que ni se bachilleró y han formado imperios porque la inteligencia es tomar decisiones inteligentes. Pon tu dinero donde se te retorna. Pon tu dinero primero en tu educación. ¿Verdad? Edúcate en ventas en marketing en reprogramación mental. Después en negocios donde se te multiplica. ¿Sí? Tomemos decisiones inteligentes. ¿Cuál es la decisión más inteligente? Levantarme y ponerme a ver Netflix o noticieros o levantarme y revisar mis metas estudiar llamar clientes. ¿Verdad? Así de sencillo. Hay actividades de alto valor y actividades de bajo valor. Y bueno ustedes les tengo una invitación espectacular. Hemos sacado una promoción de San Valentín para los que quieran. Nosotros lanzamos el curso manifiesta en diciembre y muchos de ustedes están en ese curso que es en vivo. Ahorita es en vivo luego les queda grabado por el resto de su vida. Mañana tenemos clase. Pero hemos sacado una promoción para San Valentín que solo va a durar de hoy al 15 de febrero. ¿Ok? Y tiene que ver con el curso manifiesta. Voy a compartir pantalla para los de Facebook y déjenme aquí espérenme porque tengo que ir por los de TikTok escúchenme porque aquí no tengo pantallas para compartir. Pero vamos a ver aquí en WhatsApp en WhatsApp en Instagram en Facebook y en YouTube y los de TikTok solo me escuchan. Ok, se llama Paquete San Valentín y es que les vamos a unir el curso manifiesta con otro de nuestros cursos dos por uno para que le puedas dar uno o los dos a tu media naranja a tu mejor amigo a tu papá. Esto es un megacurso. ¿Para quién es el curso manifiesta? Mira, si tú te trazas metas y haces propósitos y no los logras, ¿verdad? Si tienes un tope de cuánto ganas y no logras pasar de ahí, este curso es para ti. Si no tienes éxito material y económico o lo tienes pero no donde quisieras, no confías en tus habilidades para hacer realidad tus metas, este curso es para ti porque miren lo que vas a lograr con este paquete y este curso de manifiesta. Déjenme les muestro aquí también. Vas a creer en ti como nunca antes lo habías hecho. Vas a entrar conmigo a tu mente y vamos a investigar, vamos a interrumpir y vamos a instalar un nuevo autoconcepto para el éxito. Y créanme, este año tú vas a empezar a dar pasos de gigante al reprogramar tu mente. Yo te voy a enseñar cómo se visualiza, cómo se afirma para manifestar rápidamente tus metas, ¿verdad? Obviamente trabajando pero también reprogramando la mente y vas a vivir una vida más tranquila y más exitosa confiando en tu capacidad de producir resultados y viendo rápidamente resultados diferentes, ¿ok? Entonces, miren por ejemplo testimonios. Oscar Ochoa de Argentina, gracias a Margarita aprendí a cuidar mi estrés. Déjenme les pongo aquí, aquí no tengo los testimonios, no los tengo para Instagram, quedémonos ahí. Y eso definitivamente me trajo de vuelta mi tranquilidad, ¿verdad? Muchos me han dicho he crecido mi negocio, hay gente que ha triplicado, miren Jairo Osorio de Canadá, no sé si estás por aquí Jairito, en tres clases he logrado quintuplicar mis ingresos y cerrado una venta de 336 mil dólares. Eso era algo antes impensable para Jairo. Entonces, esto es lo que logramos cuando reprogramamos nuestra mente y tenemos metas claras, porque tú eres capaz, yo lo logré y tú también lo puedes lograr. Yo antes creía que eso no era para mí, que ese tipo de éxito no era para personas como yo. Y hasta que cambié mi mente fue que mi vida cambió. ¿Ok? No tengo el resto de las diapositivas para Instagram, pero les voy a decir, el curso se llama Manifiesta lo que te propongas, mañana es la clase de visualización, el próximo viernes es la clase de tu mapa de sueños y ya tú compras y tienes acceso a las primeras tres clases. Encontrar, investigar cuáles son tus creencias limitantes, interrumpirlas, aprender a hacer autohipnosis para recordar aquello que no recuerdas y cambiarlo. El valor de esto es de 847, pero espérense que ese no es el valor al que van a comprar. Y encima les regalo un curso de tu elección. Tú vas a elegir si quieres el curso imparable, el de inteligencia emocional, el de metas claridad de dirección o el de acelera tus ingresos y llega al máximo nivel de multinivel. O sea, al comprar hoy Manifiesta recibes un curso gratis y a las primeras 50 personas que compren van a tener una sesión conmigo para crear su plan ganador. Por eso, solo para las 50 primeras que compren. ¿Ok? Esta oferta especial es de 197 dólares. Chicos, esto es un regalo. Es más, si cuando tú veas las dos primeras sesiones tú dices, esto no va a cambiar mi vida, no se escribe si yo te devuelvo el dinero. Esto va a cambiar tu vida. Y las primeras 50 personas van a trabajar conmigo directamente, directamente en cómo crear su plan ganador. Solamente tienen que ir a cursosmargarita.com pleca valentín. En TikTok vayan a mi bio y ahí está el link. En Instagram vayan a mi biografía y ahí está el link. Igual lo pueden ver aquí, pero lo tienen que copiar. No es un link vivo, no es que le van a dar click. Lo copian y háganlo rápido porque ya están entrando en las ventas y quiero que tú seas parte de esas 50 personas que van a trabajar conmigo en su plan de metas y su plan ganador 2022. ¿Ok? Cursosmargarita.com pleca valentín. Ahí tú entras a ese curso, a ese link, Omar. Si alguien, por favor, de mi equipo les pone el link vivo aquí en los comentarios para que puedan hacer click, cursosmargarita.com pleca valentín. ¿Ok? Ahora voy a contestar preguntas. Vamos a ver si por TikTok tenemos preguntas. El precio promocional es 197 dólares si te llevas dos cursos. ¿Verdad? Solo el curso de manifiesta tiene un valor de más de 800 dólares con lo que vas a aprender ahí. Ok. Margarita, quiero comprar el curso pero no tengo tarjeta de crédito, solo débito. Lo puedes comprar con la tarjeta de débito. Si te da problema para pagar, entra por PayPal. Digan que quieren pagar con PayPal aunque ustedes no tengan PayPal. Y una vez en PayPal como invitados ponen su tarjeta. ¿Ok? Están entrando bastantes compras así que yo quiero que ustedes estén en las 50 primeras. ¿Cuánto dura? Son cinco sesiones pero te queda a ti para toda la vida. Y además te llevas otro curso. ¿Verdad? Que puede ser el de metas, puede ser el de imparable. El de imparable es espectacular porque tiene todo el curso de inteligencia emocional, todo el curso de reprogramación mental y todo el curso de manejo del tiempo. Claro que se puede para España. Tenemos muchos alumnos de Europa, de Inglaterra, de España, de Italia, muchísimos. Y ahorita hay un montón de gente comprando. ¿Ok? ¿Quién más? Debería estar durmiendo pero me llegaste directo y esperé porque esta mujer es una maestra. Gracias. Qué linda por esas palabras. Vamos a ver en TikTok. Qué lindo. Saludo Walter hasta Nicaragua. ¿Cómo compras? Vete a mi biografía aquí en TikTok y da click al link que hay ahí o entra a cursos margarita.com pleca Valentín porque es por San Valentín. Alguien de mi equipo que esté aquí en TikTok que les ponga el link por favor. También el link está en mi biografía en TikTok y en Instagram. ¿Ok? Y aquí lo pueden ver los de Facebook y los de YouTube. Gente de mi equipo está poniendo el link. ¿Verdad? Sandra Fui a una entrevista de trabajo me puse muy nerviosa y creo que no me fue bien pero yo siento que soy lo que buscan y los nervios me ganaron y quisiera tener una entrevista de nuevo. Tengo el número de la persona. Llámalo y dile la verdad. Dile me puse nerviosa. Háblale de un ganar-ganar. Dile todo lo que ellos ganan contratándote a ti. No lo que tú ganas. Dile yo soy esto, yo soy esto. Dame otra oportunidad que no te vas a arrepentir. Los empleadores siempre apreciamos cuando una persona dice cometí un error o me puse nerviosa pero esto es todo lo que yo puedo traer a la meta. Me saluda hasta Belice. Claro. Hola. Qué gusto. Ok. Acuérdense que son 50 cupos los que van a trabajar conmigo de la mano. Busco tener libertad financiera. Este curso te va a cambiar la vida. El curso manifiesta es tú vas a aprender claramente cómo funciona tu mente. la vas a reprogramar y tu vida no va a ser igual jamás. Ok. Jamás. Margarita, siento que soy una mejor versión gracias a ti. Muchas gracias. Qué bien. Qué bien. Mucha gente ha duplicado, triplicado sus ingresos. Han encontrado el amor de su vida con el curso manifiesta. qué horario. Qué horario. Es a las 11 de la mañana hora de Miami, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Nueva York. ¿Verdad? Ya ahí ustedes tienen que adaptar a la hora del este de Estados Unidos. Por ejemplo, para Centroamérica es a las 10 de la mañana. Para México, DF es a las 10 de la mañana. Si estás en Cancún es a las mismas 11. Entonces, comparen su horario con el horario de Miami. Es a las 11 de la mañana hora de Miami las clases en vivo, ¿verdad? Y acuérdense, las clases quedan grabadas y ustedes las pueden ver para toda la vida. Para toda la vida. Tengo varios cursos. ¿Me podrías dar el del estrés? Claro, Lady, compra, porque esta promoción es solo ahorita. Cómprala y te damos la guía definitiva antiestrés o inteligencia emocional, el que tú quieras. ¿Ok? Vamos a ver. Tengo un emprendimiento pequeño. Ay, se me fue. Ok, ¿quién más? Vamos a ver. No me deja pagar. Sofi, dale unos segunditos porque es que a veces está entrando tanta gente a pagar que a veces colapsa por unos minutos y vuelve y arranca. Entonces, vuelve a intentar en unos minutitos. Cursos Margarita.com Pleca Valentín. Y me va a encantar. Los primeros 50 que compren van a tener una sesión de 90 minutos conmigo donde yo les voy a mostrar cómo yo medito, cómo yo escribo mis metas, cómo yo las visualizo, ¿verdad? Y eso les va a ayudar muchísimo verme a mí en acción como yo lo hago todos los días. Para Chile, claro. ¿Qué hora sería en Chile si alguien de mi equipo les pone el horario en Chile? Yo creo que Chile tiene una o dos horas más. Va a ser al mediodía o a la 1 p.m. Pero sería que compares el horario de Chile con el de Miami. ¿Ok? Yo también te quiero. Yo los quiero muchísimo. Y más importante, que ustedes se quieran a ustedes mismos. Bueno, ¿cómo hago para obtener el curso? Está en el link de mi biografía aquí en TikTok. ¿Ok? Y en el link de mi biografía en Instagram. También yo ya les voy a hacer un story en Instagram y en Facebook con el link para que aprovechen la promoción y queden en los primeros 50. ¿Verdad? Y si tienen alguna duda nos pueden escribir a servicioalcliente arroba pasosaléxito.com Servicioalcliente arroba pasosaléxito.com Mucha gente lo está comprando para regalo. Ahorita que viene San Valentín, ¿para qué te voy a dar unos zapatos? ¿Para qué te voy a dar un perfume si eso no te va a sacar adelante? Eso no va a cambiar tu vida. Regálale este paquete. Esto es un regalo para toda la vida, para tu ser querido. Por eso lo sacamos ahorita en San Valentín. ¿Ok? El paquete tiene un valor de más de 800 dólares y se los estamos dando en 197 dólares solo por estos días de San Valentín. Las primeras 50 personas que compren se llevan, ya saben, una sesión conmigo grupal donde yo les voy a ayudar a crear su plan ganador 2022. ¿Ok? Su plan ganador 2022. Exacto. ¿Qué mejor regalo de San Valentín? Cuando ustedes van a pagar, tú puedes poner la opción de que lo quieres para regalo y entonces a la persona les llega la notificación del regalo. Listo. A ver qué más me preguntan por aquí en TikTok. Ok. No deja pagar. Vuelve a intentarlo. Porque ahorita como hay mucha gente comprando, a veces colapsa por unos segunditos. Vuelve a intentarlo. ¿Ok? Y si la tarjeta no les funciona, entren por PayPal. Como invitados, tú dices, voy a pagar con PayPal aunque tú no tengas PayPal. Porque a veces las tarjetas de Latinoamérica cuando va en un cobro, nuestra empresa está en Estados Unidos, te lo frenan. Entonces tú entras por PayPal, y dices que quieres pagar como invitado en PayPal y ahí es mucho más fácil que la plataforma te lo apruebe. ¿Ok? Sale error. Tranquilos, tranquilos. Vuelvan a intentar que la plataforma funciona. No me deja. Ayúdales ahí, Jekyll, a las personas. Miren, escríbanle si quieren a alguien de mi equipo. Puede ser jurbina arroba pasosalexito.com o m de mamá mvelasquez arroba pasosalexito.com o a Tatiana Sainz. Pongan ahí sus correos, chicos. Es dos por uno. Es dos por uno. Imagínate, hasta el 14 de febrero a las 12 de la noche. Ay, yo también estoy emocionada. El vivo se pausa mucho o es solo a ti. Yo lo estoy viendo bien. No sé cómo lo están viendo los demás. ¿Ok? Un ejercicio específico que recomiendes para dirigir la mente es cambiar tu lenguaje. Eso lo vemos en el curso Manifiesta. Cada que tú mencionas algo, tú estás programando tu mente para el fracaso o para el éxito. Entonces, si tú dices, ay, es que el oro viejo no aprende a hablar, tu mente dice, tus deseos son órdenes, ¿verdad? No vas a aprender a hablar inglés. Entonces, empieza con el lenguaje. Soy hábil, completo y capaz. Soy hábil, completa y capaz. Va a funcionar porque yo lo voy a hacer funcionar. Soy abundante, soy saludable, soy imparable. Cambiemos el lenguaje. No pienses en lo que, si en tu mente, yo les voy a enseñar en imparable, perdón, en Manifiesta cómo reprogramar tu mente. Si en mi cuenta bancaria hay cinco dólares, en tu mente hay cinco mil. Y yo te voy a enseñar a aferrarte a esa imagen de éxito con garras al punto que tu mente te empieza a dar la energía, las ideas, porque dice, ok, aquí hay algo que no coincide, vamos a lograr esto. Y te empieza a dar la energía, la motivación y te empieza a mostrar como cuando te muestra ese carro que antes no veía, te empieza a mostrar oportunidades que antes tú no veías. Ok, bueno, los quiero mucho, se nos va acabando el tiempo. Recuerden que la promoción está en el link de mi biografía en TikTok, en el link de mi biografía en Instagram, ¿verdad? Y yo ya les voy a grabar un story para Facebook e Instagram para que le puedan hacer link. También en YouTube con el video queda el link. Jaquen, les pido apoyo para la gente que no puede comprar. ¿Cuál es el número? Pongan, mira, ahí pusieron todos los correos T-Signs Ruiz M Velásquez o J Urbina todos arroba pasosaléxito.com y ellos están ahí listos para ayudarles a comprar. Yo también te quiero un beso hasta mi Venezuela querida, como los quiero a mis venezolanos, ¿verdad? Tengo muchos estudiantes, miren qué bonito, cómo es la mente, tengo muchos estudiantes en Venezuela que están haciendo dinerales porque se quitaron las creencias limitantes que Venezuela era el único mercado, están vendiendo servicios digitales, servicios de diseño gráfico, un montón de servicios desde Venezuela para el mundo. Cuando nos quitamos los límites mentales, nos damos cuenta que oportunidades hay hasta debajo de las piedras. Nunca dudes de ti, oportunidades hay hasta debajo de las piedras y tú eres capaz. No dejes que nadie te diga lo contrario y sobre todo tú no te digas lo contrario. ¡Eso! La Chuta Ardila, La Chuta Ardila, no sé cuál es tu nombre, pero dice tengo 75 y me siento de 40. Esa es la actitud, mi vida. Bueno, los quiero, ya saben, los que se anoten, mañana nos vemos en clase, cursosmargarita.com, pleca Valentín, denlo de regalo, aprovechen esta promoción, es para ustedes. Como yo les dije, mi esposo y yo hemos invertido cienes de millones, cienes de millones, cientos de miles de dólares, cientos de miles de dólares en nuestra educación porque nuestra misión de vida es tomar esa información que es costosa y complicada y traerla en español de manera sencilla y accesible para todos nosotros los latinos que vamos a cambiar el mundo porque somos divinos, ¿sí o no? Somos alegres, le llevamos la salsa al mundo, se la llevamos nosotros. Los quiero, cuídense mucho, ahí les queda el link en mi biografía de TikTok, en mi biografía de Instagram y ya se los pongo en Stories. Un besote para todos. Nos vemos mañana en clase. A ver cómo se termina la transmisión en TikTok. Vamos a terminar aquí en TikTok.